... Les doy la bienvenida En mi calidad de rector seccional De la Universidad Libre seccional Cali Mi nombre es José Huber Salazar Ríos Tengo hoy el privilegio En el marco de la estrategia De un Mahavita con el autor Mahavita es nuestro café El café de la Universidad Libre Que se produce en la seccional De el socorro Tenemos la oportunidad Y el privilegio de tener Entre nosotros Al doctor Daniel Libreros Caicedo Doctor en Derecho De la Universidad Nacional Magíster en Ciencia Política De la Universidad de los Andes Investigador Investigador Abogado Rosarista Un hombre Conocido y reconocido Como académico No solamente Nuestro medio Vallecaucano Como profesor visitante Que es de las universidades De la región Sino como un ilustre profesor De la Universidad Nacional Con sede en Bogotá El doctor Libreros Es el autor invitado Él publicó en nuestra revista Criterio Libre Jurídico Revista indexada en Publindes Un artículo titulado La caída de los precios del petróleo La devaluación del peso Y el aumento De la deuda pública Un artículo Que si bien tuvo un momento En su escritura Hoy Como lo podamos saber Es de una actualidad Y de una vigencia Dada las condiciones actuales La revista Criterio Libre Jurídico Para quienes no lo saben Es la revista De la Facultad de Derecho De la Universidad Libre De la sección Alcali Es una revista Que se encuentra Indexada en Publindes Constituye el principal Órgano académico oficial De generación y divulgación Del conocimiento Tiene una trayectoria Editorial Desde el año 2004 Y allí se pueden encontrar Temas muy variados Desde filosofía política Filosofía del derecho Hasta artículos En materia civil Comercial Derecho de familia Derecho administrativo Derecho constitucional Hemos abierto La convocatoria permanente Para postulación De artículos Los cuales Sometemos Al ejercicio De pares Previa selección De parte Del comité Editorial Y pasan A formar Parte De nuestras Publicaciones Electrónicas De carácter científico Nuestra misión O la misión De la revista Es contribuir A la generación De nuevo conocimiento En torno A las disciplinas Del derecho Y afines Y propiciar Este tipo De diálogos Y discusiones Académicas En el país Por tanto Allí se pueden Publicar Artículos Que tengan Que ver Con el derecho Y Que tengan Que ver Con ciencia Política Y que permitan O la reflexión En temas Filosóficos Sociológicos Y de cualquier Disciplina De estas Análoga La idea Hoy Es Pues Conversar Un poco Con el autor Que nos Comente De su Artículo Yo quisiera Empezar Por preguntarle Al doctor Libreros En relación Con este Artículo De tanta Actualidad Que publicó En la revista Primero Si Ese artículo Ha sido Objeto O fue Producto Más bien De una Investigación Que dificultades Tuvo Para Elaborar Ese artículo Es un artículo Muy meticuloso Que tiene Muchos datos Mucha información Muy riguroso Que Si fue Acompañado Por semilleros ¿Cómo fue Ese proceso De la construcción Del artículo Doctor Libreros? Doctor Su micrófono Aló ¿Se oye? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Saludos Personales A ti Hijo Muy agradable Por ver Conversar contigo Que así sea Por esta vía virtual Nos tocó Por el confinamiento Quiero decir En primer lugar Que yo vengo Desde hace rato Con Semilleros En la nacional Pero también Cuando tuve la oportunidad De estar viniendo Aquí a Cali Recuerdo que Ese artículo Tiene que ver Con que Tú estabas De decano En ese momento De la facultad De derecho Y hablábamos Porque tu tesis De grado Tenía que ver Con el tema fiscal Tesis de doctorado En el externado Y Libardo Orejuela Era rector Y Empezamos a ver Pues La preocupación Que yo compartía También en Bogotá A propósito De estos temas Fiscales Pero ligados A un nuevo momento Del derecho Que es parte De mi preocupación Personal Desde ese periodo Y es como Lo que se conoce Hoy como Pluralismo jurídico Que es que Pluralismo jurídico Digamos en la globalización Porque antes Tenía características Sociológicas Pero ahora Tiene Características Digamos De dos fuentes Principales Del derecho Una de la interna Que sigue siendo El Estado Con sus ramas Del poder público Pero hay un peso Cada vez más fuerte Del derecho internacional De la organización Mundial de comercio Del fondo monetario Del banco mundial De las instituciones financieras Y en general De la Digamos Del peso Que tiene hoy La inversión Transnacional Sobre las economías Y sobre el derecho A mí me interesa Particularmente El tema del derecho Si bien hay que pasar Por la economía En este caso En este tipo de artículos Lo que aparece Como derecho económico Y me llamaba La atención En ese periodo Sobre todo Cuando está cayendo Tan fuerte Los precios Del petróleo Hoy la situación Es mucho más complicada Porque ya no es Que cayeron Sino que cayeron Dramáticamente Por ausencia De demanda O sea Por el colapso Que estamos viviendo A nivel internacional Y también Y también por la devaluación Porque la devaluación La produce fuga De capitales O sea Cuando se caen Los ingresos Petroleros Pues los inversionistas De portafolio Dicen Ah estos países No son tan rentables Y se van ¿Ya? Y eso termina produciendo Una crisis Por efecto De ingresos fiscales De inversión extranjera Pero también Una crisis Por fuga de capitales Que aumenta La devaluación Entonces te imaginas Si nosotros teníamos Una deuda externa Contraída O una deuda en dólares Contraída A 1800 Antes del 2014 Y eso se empuja A 3000 Una de las devaluaciones Más fuertes De la moneda A nivel internacional Pues te imaginas Lo que eso encarece La deuda externa Luego la preocupación Era esos temas Relevantes Porque todo eso Lo tenemos que pagar Con impuestos La ciudadanía Y desde el punto De vista del derecho Pues de que Ya hay otras fuentes Que imponen Si quieres podemos hablar De eso un rato Que imponen Una legislación interna En favor de la Grandes inversiones Transnacionales Eso fue hecho Con Investigadora En ese momento Ángelo Victoria Que después vino A ser acá Docente en la Libre Coordinaba Un semillero Donde estábamos Iniciando La Lo que es El observatorio fiscal De Bogotá Que ya está Mucho más consolidado Y ligado Pues a lo que Estábamos desarrollando Aquí en la Libre Hicimos ese artículo Daniel Que interesante Eso que acabas De decir Esa actividad De formación De investigadores Y de trabajar Con semilleros De investigación Antes de abordar Digamos los temas Específicos Del artículo Has mencionado Alguien que Fue Estudiante Allá en la Nacional Y que hoy Es profesor Nuestro Y Esos semilleros Que Llevas años En la Universidad Nacional ¿Qué consejo Le puedes dar A estas nuevas Generaciones De jóvenes Investigadores ¿Cómo construir Un artículo Riguroso Científico Como ese Que tú Escribiste Para la revista Criterio Libre Jurídico? Sí Creo que Es muy importante La disciplina Y el ejercicio Colectivo En los semilleros Además porque Los semilleros Te van generando Una generación De relevo De docentes Y te van generando También una generación De relevo De investigadores Que es muy importante Yo creo que Particularmente En este tema Del derecho Económico Y todas las variedades Que tiene hoy El derecho Económico Le falta mucho Todavía a la academia Y por consiguiente La experiencia nuestra Tanto en Bogotá Como la que tuvimos Acá parcialmente Es que ese tema Es decisivo Para el conocimiento De los estudiantes Hoy Y por ejemplo En el tema Del Constitucionalismo Hoy si tú no ves El tema paralelo De la lexmercatoria Del pluralismo jurídico Que se está Que se está construyendo Con la globalización Es muy difícil Entender Definiciones hoy De la corte Constitucional Y definiciones Que son decisivas En las altas cortes Luego Investigación Disciplina La cátedra No solo Como la cátedra Magistral Sino la posibilidad De la cátedra Digamos Ampliada Con investigación Y con seriedad Por parte de los estudiantes Creo que es el futuro De una De una universidad En general De cualquier centro educativo Porque La investigación Es la que construye El pensamiento Ok Gracias Gracias por ese mensaje Para estas nuevas generaciones Mencionabas ahorita Estas nuevas dinámicas De la mundialización Del conocimiento Estas organizaciones internacionales Fondo monetario Banco mundial Organización mundial del comercio De pronto algo De la conferencia De las naciones unidas Para el comercio Y desarrollo Todas estas Entidades internacionales Que de alguna manera Con sus políticas Inclusive Del consenso De Washington Pues vienen Direccionando temas A nivel internacional Incluyendo Incluyendo pues Los grandes Los del G8 Y los grandes Capitales Económicos Y financieros Internacionales Amplíenos ese Ese puntico Que nos parece Muy interesante Esas fuentes Internacionales Que hoy por hoy Por hoy influyen No solamente En el derecho interno Sino inclusive Hasta temas Constitucionales Nuestros Correcto Yo creo que Lo que es el fondo Monetario Y su peso La forma como manejó La crisis De la deuda De los años 80 Estaba suficientemente Conocida ¿No? El consenso de Washington Que quedó Codificado como parte De los procedimientos Que habían Desarrollado Durante la década Del 70 Al igual que el Banco mundial Y el banco mundial Últimamente Todos los informes Se pueden conocer Es también decisivo En la definición De políticas públicas Pero todo el tema De focalización De recursos Viene del banco mundial Pero la reestructuración De la ingeniería Institucional Que se hizo Después de la década Del 90 O sea Después de la constitución Estoy hablando De la justicia El paso al régimen Oral Fiscalía Todo lo que tiene que ver Con los cambios En educación En salud Y demás Se hace con Informes del banco mundial O sea El banco mundial Se volvió decisivo También como un tanque De pensamiento No solo como Un banco de crédito Que lo des en parte Sino como un centro De pensamiento De adecuación De la institucionalidad A procesos endógenos De acoplamiento Con el capital internacional Y por otro lado Organización mundial De comercio Pues que son Los tipos jurídicos Que determinan Más o menos Cómo se hacen Los tratados De libre comercio Pero al mismo tiempo Determina también Las jurisdicciones Internacionales Hoy estamos Definiendo un proceso Muy complicado Que es el de Electrocaribe Que te ejemplifica Que ya En subsidiariedad Las transnacionales Pueden acudir A tribunales Internacionales Por vía de una Sesión de soberanía En el marco Digamos Jurisdiccional Que es muy importante Tener en cuenta Eso digamos Desde el punto de vista Externo Pero te lo voy a graficar En el punto interno Porque creo que Lo más importante Es mostrarlo En las transformaciones Normativas y Constitucionales Que hay en Colombia Te voy a tocar Solo un tema Porque creo que El de libre comercio Está suficientemente Desarrollado y demás El tema de deuda Y la relación Que eso tiene Particularmente Con el Fondo Monetario Internacional Si tú tomas El artículo 351 De la constitución Que grafica Una dictadura Presidencial Muy fuerte Que grafica También un tema Que me ha llamado La atención Poderosamente La atención Y es que Lo fiscal Es de decisión Presidencial Prácticamente Que total Es decir Es la iniciativa Que se desarrolló Desde el constitucionalismo Del 68 Se fortaleció En el 91 Y lo que se dice Ahí es que Cuando el presidente Presenta el presupuesto Si el congreso Quiere sumar Algún rubro Aumentarlo Tiene que tener visto Bueno del ministro Eso quiere decir Que votaron Las llaves al mar Es decir Eso nunca va a ocurrir Pero segundo Si quiere reducirlo Puede hacer Salvo deuda Luego Desde la constitución Hay una protección A la deuda Y luego viene Algo que tú Trabajaste En tu tesis Que es la ley 819 Del 2003 Que incluye El marco fiscal De mediano plazo Y el superávit primario Que es una garantía Que se paga primero Intereses de deuda Que cualquier otro rubro Dentro del presupuesto Y luego vino La regla fiscal Que es todavía Mucho más Rigurosa Desde el punto de vista Del pago a la deuda Y luego vino La sostenibilidad fiscal Y el incidente fiscal Particularmente En fallos de incidente ¿No? Controlaron La rama judicial Para que las indemnizaciones De derechos económicos Y sociales No transgredieran El marco fiscal Y en general Lo que es la macroeconomía fiscal Definida por el gobierno Luego fíjate Que toda esta normatividad interna Consulta Exigencias internacionales De inversionistas Te estoy graficando En el caso de la deuda El tema de los intereses De deuda Pero Si me permites Un tema más Sí Sí Un tema más ligado a esto Que es muy importante En el escenario Quiero agregarte esto En los temas De deuda externa En los temas De deuda externa Particularmente Desde el año 75 Cuando vino Todo el tema Pues de la deregulación De capitales Y todo lo que ocurrió En el mundo Con los relevos Del fin de Bretton Woods Y además Donde Estados Unidos Queda con la deregulación De capitales Una capacidad financiera Importantísima Que tiene que ver Pues con lo que se ha Caracterizado como Financiarización Cuando vino eso Impusieron en el mundo Vía de definición El peso que tienen Es decir El Security Exchange Que es donde Es la oficina Que grafica La autorización De títulos Impusieron que Cuando el Estado Actuaba En función de dinero Las relaciones Que se iban a establecer Eran relaciones De derecho comercial Y de derecho privado No de derecho público Entonces Cuando un Estado ¿Qué es lo que está pasando Ahora con el sector público Financiero en Colombia? La reestructuración Que están haciendo Con el sector público Financiero en Colombia Cuando un Estado Invierte en títulos Se supone Que su relación Con los tribunales Internacionales Que ya mostré Ya dije Que son importantes Y que existen Hoy en el mundo Pues de los negocios Y las grandes inversiones Y que aquí tenemos Varios con ese problema ¿No? Cuando se trata De sector público Financiero O sea Recursos del Estado ¿No? Su relación es comercial Eso es lo que explica Para pues por tiempo Porque esto es muy largo Eso es lo que explica Por qué Un juez en Nueva York Definió el tema De la deuda Pública En Argentina Es decir Una privatización De las relaciones Entre empresarios Y estados Que es Un tema muy importante Del constitucionalismo Colombiano Y del constitucionalismo En general Hoy Que te grafica La importancia De ese pluralismo Y las imposiciones De facto Lo que se conoce Como la ex mercatoria En un concepto De pluralismo jurídico De fuentes internacionales Que se involucran En el derecho interno Y que terminan definiendo Porque En los En el acuerdo De Argentina Pero eso está En todos los acuerdos Fiscales Que nosotros hacemos Para efecto De deuda externa Ahí se establece Que Hay sesión De jurisdicción O sea Que los litigios Se hacen Coherente Con lo que ya toqué De que el sistema Financiero Se negocia Por derecho comercial Los litigios Se hacen Por sesión De jurisdicción No en los países Y en los estados Sino En la En el domicilio De la persona jurídica La inversionista Eso mató Una tesis Muy importante Que fue La doctrina Calvo Que era lo que Establecía Unas relaciones Entre estados Mucho más claras Respetando soberanía Y que obviamente Hacía que ningún Bien público Ningún patrimonio Ningún presupuesto Podía ser llevado A un tribunal Privado Estoy poniendo ejemplos De lo que me preocupa Es el derecho Hoy económico Internacional Que ha terminado Por permear Todo el Constitucionalismo Interno Es interesante Eso que dice Doctor Daniel Porque precisamente Cuando hablamos De lo que usted En su artículo También lo menciona Hablando de este tema Hay una tendencia Entonces De la desregulación Del derecho Ya para Digamos Los que nos están Escuchando De pronto Hay algunos estudiantes De derecho No muy Duchos En la Terminología Económica Y en la que Tú manejas Tan acertadamente Pero digamos Que esa tendencia De regulación Va en muchos Frentes Como lo acaba Usted de mencionar Por ejemplo Hoy en día Es más importante Tener una ISO O Una certificación De una ISO Que es la International Standard Organization Que es una Organización Privada O Los diferendos O las diferencias De dirimirlas A través de un Tribunal de Arbitramento O Las Decisiones De la CSI De la Cámara de Comercio Internacional De París Es decir Una Tendencia A la Desregulación Y a La sesión De jurisdicción Con base En esta Avalancha De la Modernidad Y específicamente De las teorías No digamos Neoliberales Pero sí De las teorías De apertura Y de globalización Usted ha mencionado En la reforma Constitucional Del acto Legislativo 01 Del 2011 Básicamente Que es donde Se introduce El principio De sostenibilidad Fiscal Y la regla Fiscal Que Si uno mira Es un Un direccionamiento Del Fondo Monetario Internacional Y de las Organizaciones Internacionales En ese Orden De ideas Cuando Usted Menciona El tema De La Influencia Externa En los Asuntos Internos En el Derecho En las Nuevas Realidades Jurídicas Del Derecho Interno ¿Cómo Ve usted Entonces El tema De Las Comisiones Que se forman Por estas Organizaciones Internacionales Por ejemplo Para reformas Tributarias Usted Que Estuvo Trabajando En el O que sigue Trabajando En el Instituto De Derecho Fiscal De la Universidad Nacional ¿Cómo Ve este Tema De Y ahora Con la Pandemia Del COVID-19 Ante la Falta De Recursos Y ante La Caída De Los Precios Del Petróleo ¿Cómo Vamos A Obtener Recursos Los Países Del Tercer Mundo Para Sostener El Estado Muy Muy importante Tu Pregunta Júber Acabo De leer El Marco Fiscal De Mediano Plazo Para Los Estudiantes Y Los Que Nos Están Oyendo El Marco Fiscal De Mediano Plazo Es Un Documento Macro Obligatorio Que Debe Presentar El Estado Al Congreso Cada Año Pero Que Tiene Una Programación A Diez Años En La cual Se Calcula Más O menos Cual Va Ser El Funcionamiento La Economía La Tasa De Cambio Las Inversiones Etc Ya Y Ahí Hay Un Tema Muy Importante Que Tú Trabajaste Júber Porque Lo Conozco Que Es El Tema El Superávit Primario Es Que Antes De Cualquier Discusión Sobre El Diseño Presupuestal Se Debe Garantizar El Pago Proporcional De Los Intereses De La Deuda De Diez Años Ese Es El Quid De El Superávit Y Del Marco Fiscal De Mediano Plaza Por eso Ahora Te Tocaba El Asunto De La Ingerencia Externa Porque Eso Es Una Exigencia Del Fondo Monetario Internacional A Nivel Promedio Internacional En España En Medio La crisis De Tan Fuerte Hipotecas Lo Impusieron En Una Noche En El Congreso Y Eso Generó Pues Una Resistencia Muy Fuerte Y Ha 99 Y Los Dos Acuerdos Stand By Que Se Dieron En El 2002 Y En 2005 Es decir Es Una Exigencia De Pago Interés ¿Cuál Es La Preocupación Ya Necesita Inversión Extranjera Por eso La Inversión Extranjera Es Decisiva Para Atraer Unos Dólares Que Nos Permitan Tapar Los Déficits Comerciales O sea Los Déficits Externos Por eso Es Que La Inversión Extranjera Directa Además De Que Da Fiscalía Y Demás Da Un Flujo De Dólares Que Compensan La Balanza De Pagos El Déficit Comercial Esa Inversión Extranjera Es En Petróleo Y Minería Pero También Es En Portafolio O sea En Acciones Y Títulos Esa Inversión Extranjera No Va A Venir Eso Lo Dice Lo Reconoce El Marco Fiscal De Mediano Plazo Porque Semejante Contracción Económica Que Estamos A Nivel Mundial Pues No Va A Venir Y Entonces que Va A O Van A Compensar Con Deuda Externa Lo Que Antes Era Inversión Extranjera ¿Sabe Lo Que Dice El Marco Fiscal De Mediano Plazo Que Nos Tenemos Que Endeudar En Este Año No Más O sea En Lo Que Falta De Año 100 Billones De pesos En Deuda Externa Vamos A Subir La Participación De La Deuda Del 50% Del Producto interno Bruto Al 62% Del Producto Interno Bruto Eso Con Un Endeudamiento Externo Fabuloso Y Esos Endeudamientos Externos Se Pagan Porque Se Pagan Con Planes De Ajuste Por Eso Ya Nos Anunciaron Una Reforma Tributaria Para El año Entrante Del 2% Del PIB O sea De 20 Billones De pesos Lo Tengo Absolutamente Claro Que Van A Volver A Insistir En El 19% Para Canasta Familiar Y Al Mismo Tiempo Van A Privatizar Activos El Decreto 811 De Emergencia Económica Ya Cantó Y Está También En El Marco Fiscal De Mediano Plazo Venta De ISA Y Acciones De Ecopetrol Que Les Va A dar Más O Menos 22 Billones De pesos Se viene Una política De Deudamiento Externo Hemos Venido Siguiendo El Endeudamiento Externo Y Eso Tiene Que Tener El Visto Bueno De Las Autoridades Norteamericanas El Exchange Pues La Oficina De Intercambios Norteamericanos Y Pasa Por Una Cosa Que Llaman La Bolsa Luxemburgo De hecho Ya Están Haciendo Todos Los Trámites Para Endeudamiento Además De Endeudamiento Con Multilaterales ¿Cuál Es El Problema Eso Que Eso Tiene Insisto Exigencias Y Condicionamientos Es decir Que Eso No Simplemente Se Queda Con Un Endeudamiento Sino Que Eso Significa Plan De Ajuste Pero ¿Qué Me Interesa Desde El Derecho Que Lo Que Lo Estás Anotando Si Tú Te Fijas En Los Condicionamientos Que Se Ponen Para Ese Endeudamiento Sea Bolsa Luxemburgo U Otros En Los Contratos Se Establece Una Sesión De Jurisdicción Un Digamos Una Entrega Del Derecho Interno Del Constitucionalismo Interno En Beneficio De La Inversión Transnacional O sea Que Vamos A Quedar No Solo Más Endeudados Sino Que Vamos A Quedar Mucho Más Sometidos A Un Derecho Internacional Comercial Para Desarrollarlo En La Preocupación Que Tú Estás Planteando A Propósito De Este Endeudamiento Es Absolutamente Falso Es Es Jorge Iván González Sacó un Artículo Bueno En La República Donde Dice Lo Que Diseñan Para El 2022 Es Magia Porque De Pronto Dicen El Déficit Fiscal Este Año Va A ser De 8.2 Pero El PIB Va A crecer 6.6 En El Año 2022 Y Por Consiguiente El Déficit Fiscal Se Va A reducir A Dos Punto Y Pico De Donde Con La Situación Económica Que Estamos Presenciando A Nivel Internacional Con La Contracción De Las Cadenas De Valor Con La Inversión Caída A Nivel Mundial Pero Solamente Quiero Agregar Una cosa Un Minuto No Más José Júder Porque Este tema Insisto Es 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 Difícil Mientras En Los Países Metropolitanos Y Particularmente En Estados Unidos Que Es El Tema Central Que Creo Que Se Va A Discutir No Solo En Colombia Sino En América Latina O sea Hay Una Asimetría Muy Fuerte Que Pasa Por El Poder Político Siempre He Insistido Con Los Estudiantes En Este Tema Lo Que Aparece Como Discurso Económico En Último Hace Definiciones De Poder Político Esa Asimetría De Poder Político Los Cuervo Eso De Alguna Manera Es Ahora Que Ocurre Lo Último Que Me Preguntaba Sobre Las Comisiones Las Comisiones No Están Tocando Porque Son Gubernamentales Y Normalmente También Tiene Incidencia O Influencia De Capital Internacional No Están Tocando El Centro Del Asunto Las Exenciones Nosotros Tenemos 17 Billones De Exenciones Año Para La Renta O sea Para Las Grandes Empresas Mientras Que La Población Vive En Unas Condiciones Cada Vez Más Desfavorables Para No Hablar Pues De La Pandemia Entonces Imagínate Es Un Esquema Tributario Profundamente Inequitativo Lejos De Cualquier Redistribución Mira Nosotros Tenemos El Coeficiente Gini Eso Quiere Decir La Centralización De La Riqueza Más Alta De América Latina Con Haití Y Sin Embargo Después De Una Reforma Tributaria La Concentración De La Riqueza Sigue Igual Incluso A veces Hasta Peor Lo Que Te Nota Que Las Reformas Tributarias Y Las Comisiones Además De Las Influencias Externas No Han Tocado Un Tema Clave Que Es La Injusticia Tributaria Por Eso Acompañamos La Demanda Que Ha Hecho Ahora De Justicia Discutiendo El Tema De La Ausencia De Progresividad Como Equidad Vertical En El Caso De La Tributación En Colombia Y El Incumplimiento De La Constitución Nacional Por ese efecto Doctor Librero Es que has tocado Una Cantidad De Temas Supremamente Interesantes Y Muy Preocupantes Si Teníamos En El Año 2018 Una Deuda Externa Por 19.6 Del PIB Según El Banco De La República Y Recién Ahora El Lunes Se Habló Del 44.2 Nos Estás Diciendo Acá Que Puede Llegar Por Encima Del 60% Del PIB Quiere Decir Que Esa Deuda Externa Es Impagable Absolutamente Impagable Correcto Yo Comparto Ese Criterio Muy Importante Porque Imagínate Que En Lo Que Tú Has Notado De Los Datos Está El Artículo También Porque El Crecimiento De Deuda Externa En El Período Que Va Del 2014 Al 2017 Que Es Donde Se Bajan Dramáticamente Los Precios Del Petróleo Y Eso Lo Confirman Los Documentos Oficiales Del Gobierno En El 2018 Creció El Endeudamiento Externo También Muy Fuerte Para Compensar Esa Caída De Ingresos Y Esa Caída De Inversiones Pero Ahora Es Más Grave Porque No Va Haber Inversión Extranjera Directa Y Entonces Tiene que Compensarla Con Deuda Te Imaginas Tú Una Deuda Del 62% Del Producto Interno Bruto Que Se Dispare Solo En Un Año Y Las Consecuencias Que Eso Va A Tener Significa Que Eso Es Impagable Por Eso Es Que Ya En América Latina Por ejemplo En Argentina Ya Se Está Discutiendo Que En Argentina Ya Hay Un default Argentina No está Pagando Lo que pasa es que el Fondo monetario no lo quiere decir en público porque eso tiene consecuencias políticas es lo mismo que pasó en Grecia si Grecia oficializaba la crisis te acuerdas cuando el gobierno de Siris hace cuatro años pues entonces España podía decir lo mismo Portugal podía decir lo mismo es decir los que estaban en esa misma situación es lo mismo que pasó en América Latina en el 82 cuando cuando los grandes países México Brasil dijeron no podemos pagar pues que se vino una catarata de liquideces y default en toda América Latina entonces están negociando con Argentina tramos para que no se oficialice el default pero de hecho ya lo está Ecuador también acaba de negociar una deuda bastante complicada para su tamaño económico entonces que lo que va a ocurrir el Fondo Monetario no quiere en general el sistema financiero internacional no quiere que el asunto de la deuda se discuta y mucho menos lo que tú has acabado de plantear ¿por qué? porque si eso se discute podemos llegar a una situación de crisis muy fuerte en la región de crisis política y de alguna manera de intentar cambiar los formatos de planes de ajuste que se acompañan con el Fondo Monetario Internacional ¿por qué tenemos que discutir el tema de la suspensión de la deuda o el tema algunos plantean condonación nosotros somos partidarios del observatorio y personalmente la suspensión ¿por qué? la deuda en mucho en Colombia es una deuda ilegítima solo por tocarte un ejemplo la corrupción nosotros tenemos que pagar Reficar nosotros tenemos que pagar Odebrecht una cosa que quedó por fuera en el referéndum anticorrupción fue eso la constitución había definido el derecho de reposición o reponer sobre los funcionarios corruptos nunca se hizo ni nunca se reglamentó de verdad ni conozco definiciones sobre eso y esa deuda de corrupción va acumulando pero dos deuda por especulación entonces tú te endeudas con una tasa de interés bajísima afuera y vienes y compras títulos y te ganas una intermediación grandísima tres deuda que tiene que ver con rearme del ejército en el marco de terror de Estado sobre eso también Argentina logró definir en el asunto de derechos humanos también como parte de una legitimidad de crédito es decir hay mecanismos para decir es necesario por lo menos discutir esos contratos de deuda mucho también tuvo que ver con lobby de grandes gobiernos y demás y que es necesario que no podemos pagar el costo de semejante endeudamiento a menos que queramos pues que este país se convierta en una especie de esclavitud siglo XXI hay varias preguntas del público vamos a ver cómo puedo sintetizarlas de todas maneras antes de leerte una de ellas hizo hiciste una referencia muy importante ahorita del artículo 351 de la constitución un artículo que uno no entiende cómo en una constituyente democrática y abierta quedan incluidos la prohibición de eliminar o reducir las partidas relacionadas una con la deuda pública dos con las obligaciones contractuales del estado que básicamente son a nivel interno de los contratos y a nivel externo de los contratos internacionales es decir una inflexibilidad presupuestal en relación con el pago de obligaciones y de deuda y que a eso apunta prácticamente el incidente fiscal y el acto legislativo del 2011 con la inclusión de la regla fiscal es decir garantizar el pago de la de la de ni siquiera de la deuda sino el pago de la servicio de la deuda que año tras año pues desangra el país y que yo creo que hoy por hoy en el presupuesto último está como en el 23 24 por ciento del servicio de la deuda del presupuesto nacional de de la de con ese en relación con ese mismo tema aquí en el público nos hacen unas preguntas vamos a ver qué podemos hacer por razones del tiempo una de las preguntas es que cómo ve el problema de la deuda externa en el marco de la economía digital de la OCDE promovida a través del COVID y que está generando nuevas deudas para exponer al país a tono de las exigencias de la OCDE y del Banco Mundial ya habían mencionado el tema que estamos financiando o financiándonos con endeudamiento entonces no sé si de pronto le puedes precisar algo en relación de pronto con la OCDE en relación con este punto bueno antes de eso en el punto que tú tocabas atrás que es muy importante que me permite graficar bueno este es el Mahavita el café de la universidad aquí me tomo el Mahavita con el autor lo envío que está haciendo mucha humedad con esas lluvias aquí en Cali te decía que yo conozco Mahavita porque he dado clases en el Socorro también café orgánico también con Orfa me tomaba tintos de esos aquí cuando estaba en la cosa pedagógica bien pero bien más allá de lo coloquial el tema porque el 351 y porque la reglamentación posterior que traté de tocarla también o sea sobre todo la del 819 que entre otras cosas es ley orgánica es la única que modificó orgánicamente el estatuto tributario o sea el 111 del 96 la única que ha tocado orgánicamente que es la del superado y primario pero bien porque ahí está el pluralismo jurídico ahí está nada menos que la imposición de las calificadoras de riesgo las calificadoras tienen unos puntos de balance entonces ellas dicen cuánto está la participación de la deuda en el presupuesto punto entonces chula que todavía Colombia está como tú dices en el 26 claro que hicimos una operación de lo que se conoce rollover cuando empezó el gobierno de Duque o sea pagamos una pagamos una o sea pasamos deuda de largo plazo a deuda de corto plazo a largo plazo perdón pero porque la deuda era mayor incluso estaba sobre un monto mayor pues no dar cifra un monto mayor que el que terminamos difiriendo ahí con todo y eso está más o menos el del 27 28 del presupuesto año antes de esta crisis del coronavirus pero quiero agregar lo siguiente la mitad de esa deuda que eso está más o menos en 60 billones en el presupuesto actual del presupuesto actual estamos hablando de 270 billones ¿no es cierto? de esos 60 son deuda es de lejos el monto más importante del presupuesto más importante que el de fuerzas armadas y que todo lo que se discute a propósito de grandes montos 30 billones son intereses por eso es tan importante el tema de los intereses y el tema de la legislación entonces ¿por qué el 351 y las normas posteriores? porque el 351 te garantiza que no va a haber recorte del pago de la deuda eso está constitucionalizado entonces ¿qué ven las calificadoras y qué ven los inversionistas internacionales? vamos a un país todavía el presupuesto es manejable en términos comparativos con otros en deuda pero además jurídicamente hay garantías es que el constitucionalismo y la normatividad se vuelven garantía del inversionista así como lo que hablamos ahora de la sesión de jurisdicción del fin de la doctrina calvo de que los temas internos de presupuesto público de patrimonio estatal ya se discuten es en tribunales internacionales comerciales de que a Argentina le tocó pagar por un juez comercial en Estados Unidos una deuda que es parte del impuesto de los argentinos es decir porque es todo esto este entramado que insisto yo no me canso de repetir en la facultad de derecho falta esto Júber falta esa mirada del pluralismo jurídico y lo que está jugando digamos desde el punto de vista de invasión de ese derecho sobre el constitucionalismo interno entonces el 351 no tiene otra explicación que las calificadoras de riesgo ahora tu pregunta política combinó una negociación política que fue a la paz por eso incluye temas sociales y principios de estado social de derecho con temas del neoliberalismo que era la reestructuración que interesaba a las élites en ese periodo de inicios del 90 ahora si la OCDE la OCDE es muy importante ¿por qué? porque la OCDE se convirtió en un tanque pensamiento a la manera del Banco Mundial que adiciona digamos componentes ideológicos muy importantes sobre todo después de la crisis del 2008 una crisis internacional del 2008 y a la salida muchas políticas han sido diseñadas por la OCDE te digo más el endeudamiento externo en el cual Colombia se está involucrando ahora ya lo dije por todas las razones estas después de la crisis del COVID ¿no? el endeudamiento externo pasa por ya les dije por autorización internacional y ¿sabe lo que dice el Banco Luxemburgo y las instituciones donde se depositan esos títulos para poder ser emitidos? que como ya somos miembros de la OCDE desde abril nos exigen mucho menos requisitos que si no fuéramos menos que si no fuéramos miembros de la OCDE o sea que la OCDE también es clave en todo el entramado en todo el esqueleto de intercambios fiscales comerciales de deuda y sobre todo en este tema de la deuda pública ahora lo tecnológico si lo estamos reestructurando muchísimo pero además lo tecnológico no solo va a tener un impacto parcial digo yo sobre este asunto de la deuda ¿no? en términos comparativos al endeudamiento macro que estamos haciendo pero por ejemplo la DIAN la están reestructurando con una fiducia con un préstamo del BIT que tiene que ver mucho con reestructuración de plataforma y con todo esto de factura electrónica y demás pero incluso en general en el teletrabajo y en las formas de teletrabajo que se están imponiendo va a haber mucho de la utilización de esa tecnología y de trabajo a distancia en la pospandemia o sea diríamos que estamos no solo en lo fiscal si está el caso de la DIAN pero en general estamos viviendo una situación donde la telemática o sea la teleinformación va a ser decisiva en la reestructuración del trabajo futuro por eso es importante este tipo digamos de endeudamientos más allá del monto Daniel como estos espacios tienen unos tiempos ya me dicen que el tiempo se nos ha acabado se ha acabado no puede ser entonces no puede ser porque apenas estamos empezando la conversación de todas maneras yo creo que han quedado unos para todos como ese deseo y la intención de poder consultar estos artículos en la revista Criterio Libre Jurídico tú eres una persona pues conocida y reconocida a nivel nacional para nosotros es un privilegio que escribas en nuestra revista y invitamos a los autores a que postulen sus artículos a la revista y los invitamos para el próximo Majavita con el autor que va a ser una de las revistas de la Universidad Libre de Barranquilla dictamen libre no sé si de pronto despides esta charla con una o dos observaciones finales y hasta una próxima oportunidad Daniel entonces como dos conclusiones así corticas de del artículo de tu revista y de esta charla hoy tan amena en este espacio y por lo menos tan inteligente Lástima el tiempo porque cada tema de estos da para para muchísimo dos conclusiones generales y agradeciendo nuevamente la invitación uno la preocupación nosotros estamos en un instituto un observatorio fiscal que tiene una red fiscal con todas las universidades públicas y privadas de Bogotá sería muy importante que la Libre en general la Libre Cali de hecho gestiones en la Libre Bogotá y la Libre Cali se articulen a esta reflexión tanto en cátedra como en seminarios no solo nacionales sino también internacionales de este tema de los endeudamientos y el derecho externo la exmercatoria sobre el derecho interno y las nuevas formas de pluralismo es decir yo creo que hay un campo de investigación enorme pero un cambio de formación un campo de formación que merecen los estudiantes sobre todo los que empiezan la básica y los que les va a tocar pues toda esta nueva generación jurídica del derecho transnacional de un conocimiento más a fondo de esto creo que todos fallamos en eso no estoy haciendo una crítica parcial creo que es un problema general de que además tiene su injustificación por las inercias formativas y demás también lo padecemos en la nacional y lo segundo que o sea que pudiéramos establecer de alguna manera una coordinación más fuerte en publicaciones y demás y lo segundo es que este tema de la deuda va a ser el tema central hoy en Colombia en América Latina y tan pronto salgamos de la post pandemia es decir si no logramos colocar en el centro del debate la discusión de la deuda y si se logra imponer una política como ya se está diseñando los decretos de emergencia con anuncios de tributaria venta de activos públicos y demás y no hay una resistencia a eso que coloque no solo en el plano nacional sino también internacional rediscusión sobre un sistema profundamente inequitativo que nos obliga a hacer el sistema financiero actual que nos obliga a hacer planes de ajuste permanente pues la situación va a ser muy complicada para la población es decir es muy importante que sindicatos academia porque este tema le compete a todos o sea quien no le interesa el presupuesto si el presupuesto es calidad de vida o sea todo pasa inevitablemente por el presupuesto entonces creo que hay que hacer una reflexión muy amplia sobre eso y popularizar esta discusión espero que sigamos coordinando sobre estos temas y muchas gracias nuevamente muchas gracias entonces al doctor Daniel Libreros por su participación estuvimos hablando sobre el artículo que publicó en la revista criterio libre jurídico de la universidad libre seccional cali la caída de los precios del petróleo la devaluación del peso y el aumento de la deuda pública un artículo de vigencia y de actualidad esperamos entonces que los autores se animen a escribir en nuestra revista indexada a consultarla pueden consultarla en la página web revistas.unilibre.edu.co allí se encuentran las revistas científicas de la universidad libre muchas gracias doctor libreros muchas gracias a la estimada audiencia y será hasta el próximo encuentro de un majavita con el autor con la revista dictamen jurídico de la universidad libre seccional barranquilla número de la 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 de la Gracias por ver el video.